Entonces agarré mi corazón roto, lo agarré así. Mariana me dijo, ¿qué vas a hacer? Necesitas decidir, le vas a decir ahorita, te acompaño, le hablamos a tus papás. Y ahí salió la actora, ¿no? Y ahí dije, ah, ah, me voy a vengar. Ah, sí. Le la va a comer fría, toda, por supuesto. Yo reviso una bolsa, él se había ido a jugar fútbol. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Bueno, de novios, cinco años, casados tres. Hábamos ocho años. Ah, o sea, sí, era un rato. Mucho tiempo. Y él se fue a jugar fútbol y la verdad es que yo apestaba a rayos. Porque había ido a una firma de autógrafos al estadio la noche anterior. Y cuando hice así, que se despidió de mí, dije, ay, Dios mío. Entonces le hice como, bye. Y fui a buscar una bolsita de toallitas húmedas para darme, aunque sea una shiner. Sí, una shiner. El famoso baño vaquero, ¿no? Es que parece, te lo juro que ve chiste, pero es verdad. Encuentro una bolsita que él se llevaba al trabajo. Y abro la bolsa, se veía como de esas bolsas que les metes de todo. Y dije, ¿qué onda, no? Entonces abro la bolsa de su trabajo, encuentro unos jeans talla 7. No soy talla 7 y no es ofensa para los que son talla 7, pero yo no soy. Unos perfumitos. ¿Talla 7 de mujer? Talla 7 de mujer. Ah, ok. Encuentro unos perfumitos de una marca muy nice y un ticket de ropa interior y tres boletos para ir a ver... ¿Ropa interior femenina? Ajá, de lencería. Ajá. Y tres boletos para ir a ver a OV7, Gabá y no sé qué, no sé qué. Bueno, tenía buen gusto, ¿no? Yo acababa de ir con él. Ajá, 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 ajá. Entonces yo dije, pues a mí no soy. ¿Y tres? ¿Por qué? Ah. El tres nunca me lo imaginé. Jamás. Ok. Me lo imaginé. Pero como que empecé a temblar, le hablé a una amiga. Yo soy la persona que jamás va a revisar el teléfono de mi pareja y sigo sin hacerlo a pesar de que me divorcié por esa causa. No sé nada de redes sociales, de tecnología, pero tengo una amiga que es bien trucha. Entonces le hablé, me dijo, ¿estás loca? La verdad es que este chico era un gran actor. Entonces jamás imaginamos que tenía casi casi que la casa chica. Me ayuda a buscar. Le dije, estoy segura que me estaban poniendo el cuerno. Me dice, cálmate, ¿cómo crees? A ver, va a llegar de jugar fútbol y como nos va a ver juntas, él nunca va a sospechar. Donde dejes su teléfono, vas por él. Y me lo traes. ¿Tú sabías la clave? Y yo, hecho. Sí, sí sabía su clave. Entonces, ah, sí, sí. Resulta que ahora ya hay aplicaciones que borran los mensajes. Sí. Entonces el chico, mira, se metió a bañar así, a sus anchas. Pero yo inmediatamente cogí el teléfono, se lo llevé a mi amiga. Y entonces ella estaba intentando desbloquearlo cuando brincan dos mensajitos. Hola, mi amor. Hablaba borreguito. Entonces, Mariana... ¿O sea, se llamaba borreguito? No. Así lo guardo porque teníamos un amigo que era borrego. Entonces, era muy trucha el chico. Ok. Entonces, mi amiga se queda helada y yo dije, ya valió. Entonces me hace, no sé cómo decirte esto, me enseña en la pantalla, me vuelvo a acordar y me pongo mal. Y justo, ¿no? Era un mensaje de mi amor, cómo te fue en el fútbol, bla, bla, bla. Y, ojo, no estoy llorando porque me acuerdo de esa Jessica, me sentí tan descobijada. Fue como toda la historia que yo tenía hecha en la cabeza. Esa vida perfecta, esa familia que iba a formar, ese todo, se destruyó en un segundo. Y era tanta tristeza y tanto coraje de haber puesto en otra persona mi poder. Eso fue algo que me destruyó. Y que, honestamente, les digo con el corazón en la mano a todas, no pongamos nuestra fuerza y nuestro poder en la mano de nadie. Porque si tú eres parte de un equipo, ambos pilares somos igual de importantes. Y eso es algo que aprendí cuando me divorcié y que hoy agradezco mucho al borriquito. Porque no me había dado cuenta de que en la ilusión de cumplir con todos los patrones que te enseñan tus papás, de que cuando te cases y felices para siempre y las princesas ya no ves qué pasa después del que se dieron el beso. Entonces, en mi cabeza era una oportunidad de hacer mi familia. Y yo ya estaba hecha, ya estábamos empezando a buscar bebés. Y de pronto fue como, ¿quién soy? Y si no tengo esto, ¿qué sí tengo? Y fue muy duro, pero también soy una mujer que trabaja desde que soy chiquita. Resuelvo cosas, soy muy práctica. Entonces, agarré mi corazón roto, lo agarré así. Y Mariana me dijo, ¿qué vas a hacer? Necesitas decidir, le vas a decir ahorita, te acompaño, le hablamos a tus papás. Y ahí salió la actora, ¿no? Y ahí dije, ah, ah, me voy a vengar. Ah, sí. Que la va a comer fría, toda. Por supuesto. Claro. ¿Qué hiciste? Entonces, no le dije nada, me saqué las lágrimas. Esperamos a que saliera de bañarse. Y él, este, ay, mi amor, te vamos a desayunar, no sé qué. Mariana, así. Y yo, ah, sí, mejor te llevamos al trabajo. Entonces, lo llevamos a trabajar. Y Mariana se empieza a poner a indagar en las redes sociales. Llega el entonces novio de mi hermana y me dice, hay una aplicación que se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí. Telegram. Y esa cosa borra los mensajes y tú la, entonces, ah, eso es, es esto, porque aquí apareció ese cosito. Le tomamos foto a la pantalla, obviamente, de borreguito, mi, mi, mi. Entonces, empezamos a buscar qué onda con esa aplicación. No había registro de nada de lo que ellos comentaban, porque para eso es. Entonces, dije, trabaja con él. Vamos al trabajo. O sea, ahí vamos al trabajo. Mariana, ¿botas en Fuchsia? No te preocupes, soy la detective. Y así, escondida atrás de, atrás de un coso de luz. Pero, literalmente, me acompañó a cada pasesón. Nunca lo voy a olvidar, se lo agradezco infinitamente. Porque yo estaba bien rota, pero tenía alguien ahí que me decía, no te preocupes, amiga, ¿quieres que? Nos vamos a desquitar. Y yo, claro que sí. Entonces, en resumen, se sumó mucha gente que nunca me imaginé. Una esposa de un amigo de él. Me dio los datos. Eso es una manifestación. No, no. O sea, te lo juro que, por eso les digo, de verdad, si se sienten así de rota, si están pasando por un momento, ustedes pidan, enfóquense en ustedes, y se los juro que las cosas llegan de una manera impresionante. O sea, yo solo dije, por favor, o sea, yo no quiero salir mal librada, porque además soy bien chambeadora, le puse toda mi fe a esto, le eché muchas ganas, ¿no? O sea, él llevaba cuatro años sin trabajar, dos meses trabajando, y me pone el cuerno con una fulana del trabajo y es como, güey, ¿en serio? O sea, no. Con una hija, además, porque por eso tres boletos. Y, este, entonces, me ayudan a investigar. Esta chica me dijo cómo se llamaba, dónde vivía, bla, 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 bla. Y así pude saber, pues, que no estaban locas, ¿no? ¿Y llegaron a la oficina o dónde? Llegamos a la oficina, lo espiamos, pero eran un edificio que, pues, evidentemente tampoco iba yo a pasar en loca. Y yo lo que no quería era que supiera. Entonces, acudí a un abogado y dije, ¿qué necesito hacer? Yo no quiero seguir con él, me quiero divorciar, pero no quiero que me quiten mis cosas por las que he trabajado mucho tiempo, porque ya de por sí estoy rota, porque ya de por sí me siento mal, y quiero resolver qué hice mal. Me sentía tan culpable, estaba tan rota que sentí que yo había hecho algo feo. Y eso es lo que siento que es súper importante que las mujeres sepan, o los hombres, porque puede suceder en cualquiera de los casos, no es que estés haciendo algo mal. Y hay algo padre que aprender de eso. Y créeme, si yo no hubiera vivido eso, Jordi, no sería ni la mitad de la mujer que soy hoy. Y eso es algo que agradezco infinitamente. He aprendido tanto sobre mí y sobre la importancia que tiene lo que decimos y cómo ejecutamos las cosas como sociedad. El, ah, no, es que si te casaste, pues te fletas, ¿no? Aunque te pegue, aunque te vean la cara de tonta. Aunque no tenemos que resistir nada. O sea, la vida es para disfrutarles, es una aventura. Y nosotros decidimos qué sí queremos transitar y qué no, porque el matrimonio es un contrato. Y cuando yo no quiero trabajar en un lugar, digo, ¿sabes qué? Estuvo bien, padre, ya no quiero. Claro. Oye, nada más como pregunta. Gracias. Gracias, querida Jessica, por ahorita, sí, sé que no es fácil y siento mucho por lo que pasaste. Y sé que hay mucha gente que pasó o que está pasando o que, sí, que ha pasado lo mismo, tanto mujeres como hombres. Este, nada más, y si hubo una venganza al final, o sea, le dijiste. Sí, o sea, bueno, mi venganza obviamente fue, yo no le dije en ese momento, sino que me preparé. Ya no hice mi cuento de que llegara sola. Pero me preparé, mi amiga Mariana preparó fotos de nuestros ocho años de relación. Y abajo imprimimos estados de cuenta, las mismas flores que me mandaba a mí, se las mandaba a ella, letreros que me mandaba a ella. Ella me marcaba, pero yo soy muy ilusa, entonces yo pensé que era un afán o algo que me colgaba. Y no, pues yo creo que ella quería que yo me diera cuenta realmente de lo que estaba sucediendo. Entonces, junté todas esas pruebas, las puse debajo de la cajita, luego puse un corazón y luego puse todas nuestras cosas. Y lo invité a cenar, el 10 de mayo, porque aparte, primero la fue festejar a ella porque era mamá. Entonces, era nuestro aniversario de novios y llegó tarde. Y yo le dije, no te preocupes, me arreglé como Teresa, obviamente. Estaba súper rota, pero te juro que también soy una gran actriz. Entonces, lo esperé en el restaurante, llegó y me dijo, perdóname, voy súper tarde. Y yo, no, no, tranquilo, tranquilo, amor, todo bien. Empezamos a cenar y en algún momento de la cena, mis hermanos y mi amiga me estaban viendo por allá en una plaza. No, 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 ahí trajo los hermanos. Ah, no, sí, claro. Chicas, hay que estar prevenidas que siempre sepan dónde están. Porque no vaya a ser. Y le dije, solo quiero que sepas que eres el amor de mi vida, que te elegí por algo, que estoy muy feliz de estos ocho años, que traje un regalo. Ah, no, macho. Sí, sí, no, bueno. Quiero que sepas que me quiero divorciar. Y entonces él sacaba las cestas Mientras sacaba todo esto yo hablaba Y él decía, ay cuando fuimos a Disney Ay cuando no Y yo, hijo de tú Y entonces ya cuando llega Al corazón, saca el corazón Y entonces una foto De la otra con su hija De él mandándole flores El estado de cuenta Papá Yo había llegado de una locación por ejemplo De estar días fuera Y ese día la llevó al boliche La dejó en su casa Y luego ya me fue a recoger a mí Entonces decía, la tenía así, mira La cuenta, ¿no? Y le dije Solo quiero que me digas qué pasó Ya sé todo Pero cuando vio la foto de ella, ¿qué hizo? No sé qué No sé qué es esto Y yo, no, no O sea, sí sabes Y yo también sé Solo quiero escuchar lo de tu boca ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Qué te dijo? No, yo no sé de qué estás hablando Y yo, ok, ¿no? No, préstame tu teléfono ¿Qué? No Préstame tu teléfono Entonces voy a Borreguito Pongo Send Y le marco Y no me contestan Y yo, ush Entonces le vuelvo a marcar Y como que tenían un código De que cuelgas la primera vez La segunda vez ya ¿Qué andas, mi amor? ¿No? Entonces contesta Mi amor Y yo, gracias Te lo regalo Es todo tuyo Entonces lo pongo en la mesa Y yo, qué bueno que no sabías qué pasó Cuídate Entonces me levanté Eso no lo calculé Tengo que pasar al lado de él Para salir del restaurante Y entonces me agarra del brazo Y ahí mis hermanos Y Mariana salen corriendo Para el restaurante No, no, no Es que era un dispositivo Todo lo que te había hablado No, no, no Y yo, suéltame Entonces me dijo No, por favor, vamos a hablar Y yo, ah, ya quieres hablar ¿Ya quieres hablar? No, ahí Yo quería hablar Ahorita yo no quiero hablar de nada Mi abogado te busca El lunes Cuídate mucho Entonces ya me suelta Pero tenía que pagar la cuenta Entonces en lo que eso Yo salí corriendo así De que Enteresa, pero Y ya salí Estaban mis hermanos Mi amiga Obviamente en ese momento ya Y dos francotiradores No, pues ya Obviamente todo esto Era como un No sé Yo tengo un problema Pero sí Obviamente después me rompí Y ya me abrazaron Y ya Y ya empezó todo mi duelo Que estuvo bien rudo Es muy duro Deshacer un matrimonio Y hacer Un nuevo estilo de familia No lo voy a decir Porque no estás deshaciendo Una familia Pero sí hacer un nuevo estilo Es difícil En tu caso, corazoncito Te divorciaste Yo me divorcio Fue administrativo Sí, fue rapidísimo Yo, a mí me tomó un mes Ajá ¿Un mes? Yo un mes Porque nosotros Bueno, ya les contaré la historia Muchos ya se la saben Y nosotros decidimos Ir a la delegación Y ahí donde dijimos Que nos queríamos casar Dijimos ya no queremos Entonces Oiga, que siempre No ¿Sabes que sí? Está bien difícil No, ¿sabes que no? No va a querer ya Entonces Ellos nos dijeron Ya no juego Ya no juego Ya, ¿sabes qué? Cada quien sus cosas Yo ya me voy Entonces Ellos nos dijeron Que teníamos que firmar Un papelito ahí Que nos dieron Y que teníamos que volver En un mes Ok Como que ¿Así sin abogado? Sí Sin abogado Ok Si lo quieres pensar bien Si quieres platicar No, no, no Ok, listo Nos fuimos Al mes Nos citamos ahí mismo Pagamos Volvimos Firmamos Y al mes Nos dieron el acta Y listo Eso está fantástico Pero fíjense Creo que aquí Es un caso muy Pues muy kosher Muy limpiecito Así perfecto Porque es Dos personas que están de acuerdo A ver, díganme abogados Si estoy bien Dos personas que están de acuerdo Dos personas que no tienen hijos Y dos personas que no tienen nada que pelear Cada quien se va a ir con sus cosas Con su golpe Cada quien se va con su golpe O sea, no habían comprado una casa en común No tenían un coche en común Ah, es que era una fichita Entonces yo me llevé mis juguetes y ya O sea, ahí sí yo creo que el problema más grande sería Como dice Jesse Joy ¿Con quién se queda el perro? Pero fuera de eso no ¿Se puede hacer esto que hizo Jessica Aún teniendo hijos? ¿Si estás súper de acuerdo con tu pareja en todo? Sí ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú haces la notificación Y después se hacen las propuestas Y la contrapropuesta de convenio Hay una audiencia de conciliación ¿Sí? En esa audiencia de conciliación a Venecia Incluso si tú te pones de acuerdo con tu pareja Puedes ir y presentas una propuesta común ¿Pero tiene que ver con qué? Con la capacidad de tener acuerdo entre las personas Y eso es una de las cosas que generalmente es lo más difícil Ok, está súper interesante hasta aquí todo este asunto Por toda la gente que está viendo Ahora, sí ubico que este caso es un arcoiris Gracias Sí, porque no te tomo así O sea, digo, no quiero decir la causa La parte legal La parte legal fue un arcoiris O sea, muy sencillo No nos vemos Y después, porque además me acuerdo que cuando fueron a firmar la primera vez Ya no vivían juntos Por lo que ves es como ya nos volvimos a ver y nos quedamos ahí Es que yo lo caché y saqué, o sea, le pregunté a un abogado Porque yo quería en mi berrinche sacar todo Y entonces que él llegara a la casa y viera todo vacío Y que soy actriz, ¿no? Soy actriz, televisa, vamos poniendo el contexto Entonces, cuando hablo con un abogado me dicen ¿Quién paga la, o sea, a nombre de quién está el contrato de la renta? Mío No, no hagas eso Si tú te sales de tu casa y él se queda y mete a la fulana con la que te puso el cuerno Vas a pagarles la renta Y yo, ¿ah, qué dijo? Ah, no, fíjense que no Entonces, sí saqué mis cosas Le hablé a la persona que me rentaba Y ya teníamos un acuerdo Porque aparte estaban por entregar mi departamento Entonces, detuve todo ese proceso Hasta que estuviera divorciada Y, este, le hablo a mi abogado Y me dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es nada más Dile a la que te renta Que te vas a salir ya Como ya estaba en aviso Y saca tus cosas Para que tú ya hayas entregado las llaves Cambia la cerradura Y entonces, sí Cada quien con sus cosas Ok Bueno, pero fíjense Aún así, sí había una asesoría de un abogado Ah, claro O sea, no estaba tan Así, sí No estaba tan sencillo Hola, amigos de YouTube de Unicable Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse Porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí Vamos a tener material exclusivo Este, pues, contenido exclusivo en digital Para todo, todo, todo Lo que sucede aquí Tras bambalinas Lo que no han visto Lo que no se ve Pero, evidentemente, suscrito aquí En el canal de Unicable Lo vas a tener Así es que, bueno Material exclusivo Suscríbete Activa la campanita Ya Unicable YouTube